hola chavales que pasa bienvenidos a otro vídeo más como prometí si tenía otras puestas de escalares iba a hacer dentro del agua así que con este nuevo teléfono que me he comprado ha sido posible y bueno os dejo con la intro y vamos a dar un viajecito submarino en nuestro acuario un saludo y espero que os guste el vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y bueno, a ver que me manda Así que nada, un saludo Y hasta el siguiente video chavales